Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 4 quintos Hermosillo, son, la alcaldesa electa de Hermosillo por Morena, Célida Teresa López Cárdenas, anunció un redimensionamiento de la estructura municipal con ajuste de sueldos y de puestos en el ayuntamiento, así como la desaparición de cargos con funciones duplicadas y liquidación de servidores públicos. En conferencia de prensa, López Cárdenas comentó que su equipo trabaja en el desarrollo del proceso de entrega-recepción, a fin de solicitar a la actual administración la información necesaria para planear el reordenamiento y reestructuración municipal. Hasta el momento, dijo, hemos detectado desorden, en el sentido de que algunos directores ganan más que otros, más jefes de departamento, por lo que se realizará una homologación de sueldos y un reajuste, luego de recibir la administración cuando conozcamos su situación financiera. Estamos revisando la urgente necesidad de fusionar áreas, de eliminar un montón de plazas de confianza porque hay más de 2.000 empleados de confianza, en esta reorganización de la estructura municipal lo que estamos buscando, obviamente es reducir el gasto corriente, adelantó la presidenta electa. Planteó, además un recorte en la compensación que perciben los funcionarios públicos para hacer más esbelta a la estructura municipal. El próximo 3 de agosto se reunirá por primera vez la comisión mixta para acordar las agendas de trabajo sobre el proceso de entrega-recepción, informó. El universal, MVAR 26 de julio de 18, EJ Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta